Tenemos la Grand Final, la poderosísima Grand Final de nuestro Weekly de LCA, tenemos a tenemos a SC Johnny Ramone SC Johnny Ramone que llegó en Winners Y que bonita canción, que bonita canción señores, para esta Grand Final en la que se enfrenta Joker contra Wolf Recordemos que nuestro amigo Aero necesita ganar dos sets de 3 de 5 para ser el campeón de nuestro torneo de singles Ahora vemos a Chum tratando de jugar De poner su juego neutral como él quiere, tener a Joker donde lo necesita para hacer la mayor cantidad de daño Estos follow ups a Graf, a Dash Attack, de Lobos son increíbles, hacen mucho daño y desmoralizan rápidamente Pues que puedo hacer contra esta cantidad de follow ups que entran siempre Uy, el Rey Graf y Chum toma, bueno nuestro ex Chum Johnny Ramone toma ventaja tomando el primer stock Con ese Garritas Benítez Down Smash en la orilla Sale Arsene en ayuda de Aero Solo necesita una entrada Solo una mordida Y ahí la tenemos Solo una mordida 96% Uy, le entran con Bunker Le entran con todo Se va Arsene Muy bien, el recovery varía un poco de Joker Quedando a salvo de el Edgeguard de parte de Wolf Uy, peligrosísimo ese Down Smash Dolorosísimo también de recibir Unos cuantos balazos de parte de Joker Vienen más Ahí un poco de variaciones en el recovery Parecía que se iba Johnny Ramone lo captura Backthrow Parece que se va Una vez más regresando Con el Foxhut Uy, aguantando Uy, el clásico Clásico de clásicos de Wolf Off Smash a Spot Doge Off Smash La vieja confiable Esta vez no funcionó Cuidado ahí Muy bien Arsene Tomándose su tiempo Desgraciadamente Tu stock es tomado por Wolf Con este Este tilt Que pega con tubo Muy bien ahí Parecían los Leo combos de Joker Ahí en las plataformas de Pokémon Stadium Sin embargo, Wolf se alcanza a escapar Bien, muy bien Viene Arsene En ayuda de Aero Esto puede Uy, parecía que le iba a hacer el counter Como el side B de golf es demasiado rápido Realmente me pregunto Si le hubiera dado ese counter Muy bien Parecía Backthrow No, se alcanza a quitar Johnny Ramone Se hace hacia atrás Ahora Tratando de regresar En la orilla contraria Tratando de Condicionar a Aero Mientras Se acaba el tiempo De Arsene Justo ahora se termina Y Aero Necesita hacer daño Uy Parecía el spike No se va Veamos como Aero Puede tomar este stock 145 155 de daño No se va Aún no se va Y cae en la trampa Del lobo Con ese Ope smash Deliciosamente cargado Muy cerca de la orilla Del escenario Esto está 1 a 0 De parte de Johnny Ramone Veamos ahora Que escenarios Van a banear También Si Johnny Ramone Se va a quedar con Wolf No lo hemos visto Usar otro personaje El día de hoy Por lo pronto Podría tener Una sorpresa Por ahí guardada Y pues bueno El que sacó la sorpresa Primero fue Nuestro amigo Aero Con la changa Wanga Donkey Kong Y que comience El segundo juego De nuestra Grand Final Muy bien Una canción Más épica Más sangrienta Se antoja más A meterle Unos buenos Madrazos O doría A las otras personas Es la mejor De las campeonas Nuestra campeona Cynthia Oh si 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 Donkey Kong Tomando ventaja De ese De ese Packer Que llega hasta Al otro lado De Pokémon Stadium Uy Lo clava Como le hará Uh Excelente Esperando Muy bien Las reacciones De Johnny Ramone Castigando Con ese Neutral B Y después Terminando el Stock con ese Forward Smash Otro Neutral B Para más placer Sin embargo Johnny Ramone No se deja Muy bien Excelente Tu frame Con el Down Smash De Lobo Esto está Otra vez Casi parejo Dos stocks A dos stocks Donkey Kong Buscando al Grab Rompiendo Los combos De Wolf Con ese Off B Excelente Otra vez Llegaron Nuestros jugadores Por ahí Condicionando La llegada De Lobo A la orilla Con esos Backers Ahí presionando El escudo Poco a poco Ese escudo De Wolf Se debilita Como que Parece que Aero se le está Atojando romper El escudo Suelta el Golpe Rompe escudos Muy lejos De lo cual Toma Johnny Ramone Mucha ventaja Metiendo ya Varios castigos Tres castigos Hasta el momento Las palmanas Solo eran un bait Para la siguiente Respuesta De Donkey Kong Del Dash Attack Que va a ser Esperando Muy inteligente Johnny Ramone Sin hacer nada Mientras estaba Enterrado Esta vez No le pegó Ni con los codos Ni con las palmas Ni con la mugre De las uñas Del chango Simplemente Johnny Ramone Esperó el momento Apropiado para salir Otra vez lo hace Muy bien Ya está agarrándole El timing Ahí Uy Parecía que se iba Con ese báker Ahí Ese secuestro Horizontal El Graf Se nos va Uy Viene la destrucción Santo Dios Justo en el cambio De música Se termina Este épico combate Y estamos Uno a uno Uno a uno Señores Uno a uno En este set En este set Nos ofrecieron Jugadas exquisitas Tuvimos ese Two frame De parte De Johnny Ramone Acabando con el Stock De Aero Pero Aero No se quedó Atrás Esa clavada A neutral Albi cargado A lectura Y redacción Con el forward Smash Y ahora Esto nos lleva A este tercer juego Con marcador De uno a uno Tenemos otra vez Aero con Donkey Kong Y Johnny Ramone Con Lobo Johnny Ramone Lovesno Garritas Benítez Morales Saavedra Listo para la acción Ya ha hecho 57% de daño En menos de 20 segundos De este juego Muy bien Ahí rompiendo Las reacciones De Donkey Kong Con estos Nears Similar a A las situaciones Que tuvo Con La Sheik De Eren Uy Se escapa Nada De entrar Ese Ese neutral De parte Del simio El backer Muy bien colocado Uy Near to frame Por ahí Cachando El normal Get out Con un grab Uy Por ahí Spamando un poquillo El backer Donkey Kong Lo va a buscar Hasta los fondos Del infierno De Pokémon Estadion Ahora tenemos Una canción Más tranquila Uy Le mete Ese forward smash Uy El escudo De lobo Estuvo a nada De romperse Como un pequeño Emanem Muy inteligente Toma de stock Antes de que eso pase Y tenemos Un respiro De aire fresco Para su escudo Justo detrás Del me vale Madre Esto jutsu Muy bien Johnny Ramone Castigando Siendo Un castigo Muy óptimo Tomando ventaja De este neutral Muy bueno Que tiene Ahí lo tenemos 53 66% Y ya después Solamente llegar A la parte De los kills Damos la bienvenida A nuestro amigo Rage Que aparece Después de una Larga jornada De trabajo O de diversión Viene Viene ese Ese Tilt Side Tilt De parte Uy Ahí al trade Del down smash Contra los puños Sabrosos Del simio El dash attack Algo más Uy Ese día Uff Sin miedo al éxito El trade Del down smash Contra ese Puyo Cargado El grab Se va Lo está cachando Uy Se bajó un poquito Más ese simio Si lo hubiera tenido Un poquito más arriba Incluso con las palmadas Lo hubiera spaqueado Sin embargo Ahí lo sabe muy bien Lo que hace Johnny Ramone También Y respondiendo Con este Neutral V Pareciera que Nadie se lo espera Pareciera que es lentísimo Pero no El side V Del lobo ese Si para nada Es lentísimo Para nada No lo es Y bueno Vienen los backers De Donkey Kong Tratando de meter daño Sin recibirlo Verjante 1.49 Después de fallar Eso Viene el grab Wow Parece que lo avienta Al infinito Y más allá Uy Tenemos Un poco de neutral En la parte central Del escenario Ahí justo En la pokebola 72% Ahí debe tener Mucho cuidado Ya que Wolf tiene herramientas Muy buenas Para poder Hacer early kills Cuidado Y uy Parecía El jablock Las palmadas Un poco Y pisoteando Aplanando el piso Para que el lobo Se levante Y esté listo Para la acción Y recibir más Uy No puede ser posible Se queda atorado En esa sección Extraña De Pokémon Y esto ya está Dos a uno Por favor Johnny Ramone Ok Tenemos a nuestros jugadores De nuestra Grand Final Aquí en vivo Y en directo Johnny Ramone Muy tranquilo Muy sereno Sabe lo que está haciendo Aero Recibiendo algunos consejos De parte de sus amigos También Chomp Y regresamos Al escenario De caballeros Pokémon Stadium Oh que excelente Canción Ahora acaban de elegir Estos caballeros Todas les fue al azar Pero vaya Que bueno Que ya no es la misma De siempre Muy bien Empieza el grab Empieza el daño Se alcanza A zafar De ese up Bueno ya haciendo 55 de daño En Donkey Kong 64 Tratando de hacerle grab Sin embargo Los ataques de Wolf Reaccionan Increíblemente rápido Como para poder Estar listo Para el siguiente ataque Parecía A meter un poco de presión Con un posible spike No lo hace Excelente Alcanza a detener Ese forward smash Más inminente de Lobo Ahora otra vez El juego en el edge El juego de los two frames Con el down smash Y el bien El backer Ya tenía Algunos juegos Sin ver ese backer Bien acomodado De parte de Johnny Ramone Ahora Aero responde Con sus backers No lo deja llegar Santo Dios Estos hombres juegan A ver Quien pega el primer backer Quien lo pega primero Gana Muy bien El parry al láser Al segundo Ya no puedo hacerlo Para más placer Empiezan las entradas De Wolf 52% ya Uy parecía Aero quería clavarlo ahí Hacerle un poco más De maldad a ese simio Por ahí quería llevárselo De manera horizontal Con este Con esta chugia de backers Viene neutraler Tratando de romper Recovery del simio Uy venía Tu frame una vez más Forward smash Donkey Kong Muy bien Muy inteligente Ya está en medio del escenario Ha sobrevivido Ese Edgeguard Del Lobo Venía el backer Backer también De parte de Donkey Kong Uy se queda un poco ahí Atorado en la Plataforma de Pokémon Parece que iba a landearle Un backer A A Lobo Uy Muy arriesgada Esa jugada Si conectaba Si era el kill Pero si fallaba Y quedaba justo Debajo del side Y de Wolf Podría haber perdido Su stock De una manera Muy lamentable Por fortuna Nada de eso pasó Y nuestros Nuestros concursantes Todavía están En el juego neutral Ahora viene el back row Y se nos va Se nos va Johnny Ramone Está muy cerca De ser el campeón De este juego De este torneo De singles de LCA Donkey Kong lo sabe Donkey Kong lo sabe Trata De tomar ese stock Lo antes posible Uy Ese graf Parece que ya lo tenía ahí Cuidado No puede confiarse en nada Tiene que tomar Ese stock De una manera muy limpia Uy Parecía que ese Omphil Podría ganar Salir un poquito más rápido Que los ataques de Lobo Solamente No alcanzan a traer Tiene más polido de Lobo Lo clava Y lo destruye Con un forward smash 91% de daño Tiene que Tener una paciencia Extrema Tiene que entrar De una manera Súper óptima Tiene que entrar todo Y no le tiene que entrar nada Sin embargo Ya entró este graf De parte de Lobo Excelente Ese Neutral B A dash attack Ya le ha hecho 55% de daño Johnny Ramone La manera más segura Entrando con backers Uy Ahí tratando de leer Esos roles de canela De parte de Donkey Kong Uy Parecía que era graf No Johnny Ramone Muy inteligente También lo espera No hace nada Parecía que realmente No hace nada Sin embargo Están esperando Las reacciones De sus contrincantes Uy Se adelanta un poquito Con el Neutral B Con unos lasers Ahí para meter presión Parece que es el spike No, no lo es Por ahí Haciéndose un poco Hacia atrás Hacer tratar de leer La reacción De Donkey Kong Con este forward team O con un forward smash Tiene varias opciones Wolf para acabar con el combate Sin embargo Donkey Kong No se ha provencido Backflow Y se nos va Esto Termina 3 a 1 De parte de Johnny Ramone Muy buena final Esta vez no hubo reset Nuestros compañeros de CC Terminando esta final Muy Muy rápida Pero muy emocionante También Bueno No nos queda más Que despedirnos Cerrar este bracket Increíble Y no se despeguen Porque mañana Está el torneo Con nuestros amigos De Celaya Varios de nuestros Compañeros de Querétaro De la comunidad LCA Viajarán a Celaya Para medirse Las caras Contra Los ciudadanos Smasheros de Celaya E irapuato Probablemente Felicidades Johnny Ramone Buen trabajo Excelente Y nos vemos En el siguiente Torneo de LCA Querétaro Muchas gracias